Tres recomendaciones de productos de belleza en Farmatodo. Acompáñame a chismear. Aquí te muestro el agua micelar de Balmy, te muestro el hidratante de la marca Soa y te muestro el limpiador de la marca Oti, que es de Cruzan Cosmetic. Estaba viendo ver que había cosas, o sea, que había, de verdad había bastante variedad de skin care y también vi que habían esas nuevas paletas de Monre. Yo nunca las había visto, de verdad que no. Tenía tiempito que no iba a Farmatodo y estaba como chismeando. En realidad fui porque un tío me preguntó que si yo le podía dar la recomendación de algún protector solar y que su presupuesto eran 20 dólares. O sea, que el nuevo, no me voy a gastar más de 20 dólares un protector solar. Entonces, nada, me fui a Farmatodo y dije, nada, aprovecho y le hago video a ustedes. Pero encontré dos cosas. Lo primero. Encontré uno que cuesta 85 bolívares, que yo no sé cuánto es eso al dólar, no sé, pero es menos de 20. Yo creo que esto es menos de 20, que se llama Ultraskin y es de cremita y es SPF 30. Pero este sí es un poquito más, creo que más de 30 dólares, 25 dólares y es de, es coreano y me gusta. Y esta marca la vi nueva, nunca la había visto. Dígame.